como están amigos bienvenidos a su canal aventuras con adrián bueno hoy les traigo otra receta amigos hoy lo que voy a guisar es apurreado de venado bueno yo aquí tengo aquí mi carne de venado aquí está esto es lo que yo voy a guisar y aquí tengo los ingredientes voy a ocupar 5 jitomates 4 huevos 7 hojas de laurel 4 dientitos de ajo 1 cebolla y 2 chiles 2 chiles serranos voy a ocupar también sal y manteca esos son los ingredientes que se van a ocupar para hacer el apurreado de venado ahorita voy a empezar a cortar mi carne porque se tiene que cortar en pedacitos chiquitos para que se pueda hacer bueno les quiero dar las gracias a todos a todos los que ven mis vídeos a todos los que se han suscrito a mi canal les doy muchas gracias a todos los que me regalan un like a todos a los que no se han suscrito yo les invito que se escriban se los agradezco mucho y pues bueno amigos vamos a comenzar ahorita yo voy a empezar a partir la carne ahorita les voy mostrando paso por paso para que si ustedes gustan hacer la receta van a ver que les va a quedar muy buena bueno ya que está la carne lo que vamos a hacer miren esta carne es muy suavecita es el lomo del venado esta es pura carne esta no tiene nada de hueso entonces lo que vamos a cortar son pedacitos chiquitos miren como se ve de bonita la carne esto es de lo mejor que puede haber bueno amigos así tienen que ir quedando los pedacitos delgaditos bueno voy a acabar de cortar toda la carne y ahorita les muestro cómo queda bueno amigos ya acabé de partir la carne miren ahí quedado toda la carne ya está partida ustedes ustedes la pueden partir a los trozos que ustedes quieran o sea pueden ser más grandes o más chicos o sea lo que ustedes quieran yo así la parto porque pues así me gusta o sea partirla bueno ahorita lo que voy a poner es a poner mi sartén a que se empiece a freír con la manteca porque o sea la carne la vamos a hacer ahí que se dore un poco entonces lo voy a prender para que o sea por mientras la manteca se empieza a calentar yo voy a empezar a moler lo que es mi salsa lo que va a llevar ahí esto va a quedar bien bueno esto va a quedar bien bueno le vamos a poner una cucharada y media de manteca ahí está con eso esto es lo que se le va a poner vamos a esperar un poquito que se caliente y ahora sí voy a empezar a moler o sea lo que es mi salsa vamos a poner los jitomates y el pedazo de cebolla se lo vamos a poner bueno amigos ya se acabó de moler ahí mi salsa ahorita ya la manteca ya está buena ahorita lo que voy a echar es ya mi carne para que se empiece a freír bueno ya lo vamos a dejar ahorita que hasta que se acabe de freír para ponerle la salsa y el huevo ya lo último que se le va a poner entonces ahorita vamos a esperar un ratito a que se abrí un poquito bueno amigos ya le vamos a echar los huevos porque ya pues ya la carne ya ya se doró vamos a revolver para que se le esté bien a... ahora vamos a esperar un poco nada más que se coza el huevo con la carne para echarle los huevos con la salsa vamos a echarle los huevos con la salsa bueno ya no más vamos a dejarle vamos a echar las hojitas de laurel y el tomillo ya no más vamos a esperar ahorita que se coza bien ahorita les voy mostrando o sea como va quedando bueno amigos le vamos a poner un poquito de sal y dos rodajas de cebolla aquí y ahorita ya está empezando a hervir le vamos a poner sal para que agarre buen sabor ahí está ya no más ahorita lo vamos a dejar a que hierva para que pues ya lo podamos probar bueno amigos ya ahorita ya ya se acabó de cocer miren así te doy miren tiene un olor muy bueno ya lo voy a apagar porque ya me va a servir ahora si viene lo bueno ya lo vamos a probar ahí está bueno amigos pues ya vamos a disfrutar aquí de la comida que hicimos tiene buen sabor quedó muy bueno quedó buenísimo amigos está demasiado bueno con la salsa y el huevo y todo lo que le pusimos agarró buen sabor yo se lo recomiendo amigos que ustedes lo hagan así y lo prueben para que vean o sea que tiene un buen sabor bueno amigos yo pues yo voy a seguir comiendo y pues yo aquí lo dejo pues con el video y pues muchas gracias pues a todos los que ven mis videos nos vemos en otra aventura amigos saludos para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver